Ahora, en Te Digo la Otra, miramos la sociedad. Conciencia. Recibimos en este espacio Conciencia a Andrea Tuana, que es magíster en políticas públicas y género. Pero bueno, recientemente egresada como magíster. Directora de la ONG El Paso y también militante feminista, sin dudas. Pertenece a la Intersocial Feminista. Y con Andrea vamos a conversar un poco sobre su libro, sobre la trata sexual en el Uruguay. Y también atado a lo mismo un poco sobre el proyecto de ley contra la trata de personas que está siendo discutido en el Parlamento. ¿Ya tiene media sanción, Floro? Ya se aprobó. Ya se aprobó, muy bien, vengo atrasada. Entonces ya se aprobó, ya es ley. Vamos a hablar entonces sobre esta ley de trata de personas. Buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Un gusto estar en esta conversación. El gusto es todo nuestro. Bueno, antes que nada, felicitaciones por haber completado estos estudios de posgrado. ¿Cómo se siente distinto esto, magíster versus licenciada? Bueno, en realidad no. Yo creo que lo que es importante es el camino que uno hace para llegar a este logro, que siempre es lindo y es disfrutable. Pero en ese camino yo creo que ahí uno va como aprendiendo, leyendo, estudiando. Para eso sirve mucho, bueno, plantearse este tipo de desafíos, ¿no? Bueno, que llevan tiempo, que llevan dedicación y que llevan a un producto que está bueno luego poder difundir, poder compartir. Son puntos de vista, son sistematizaciones de investigaciones y de producción. Entonces, bueno, se siente distinto en ese sentido, ¿no? En lo que uno va enriqueciéndose en ese proceso y sobre todo cuando también entrevistas a otras personas, conoces las realidades. Bueno, fue un trabajo lindo. Dio trabajo, pero fue lindo. Sí, me imagino que a la vez de esa satisfacción del trabajo realizado, es una temática dura, ¿no? Que desde lo humano debe también ser como desafiante, debe haber días tristes, ¿no? De hablar sobre este tema o de hablar con mujeres que han sido víctimas de estas situaciones. Sí, realmente uno cuando trabaja en temas de violencia de género, violencia sexual, estás muy en contacto con el dolor, con la traumatización de la persona, con los efectos en su vida y no solamente de la persona, sino también de su entorno, de sus vínculos. Por otro lado, también es bueno ver que un poco el foco del trabajo y de la investigación fue analizar cuáles son las respuestas que se brindan a las mujeres en situación de trata. Y es bueno ver cuando esas respuestas, por más de que siempre sean perfectibles y que no sean las necesarias en el sentido de la cantidad, pero llegan, ¿no? Llegan, transforman vidas, pueden realmente ofrecer un camino a personas que están en una situación muy desesperada o de mucha oscuridad, ¿no? Como son las víctimas de trata. Así que, bueno, en el trabajo y en el camino me he ido encontrando con los dos sentimientos, con las dos sensaciones, a veces de desesperanza y muchas veces de esperanza, de posibilidad y de mucha otra gente que está haciendo cosas. Eso también es como muy valorable cuando uno trabaja en estos temas. Andrea, te queríamos preguntar, ¿cómo ha ido cambiando la situación de trata de mujeres en los últimos años en nuestro país? Y también, ¿qué influencia tienen las nuevas corrientes migratorias en esta trata? Bueno, sí, fue cambiando, básicamente por esas nuevas corrientes migratorias, notoriamente ha ido cambiando lo que son las víctimas que llegan a los servicios de atención desde hace unos quizás cinco años atrás, cuatro, se fue instalando una fuerte ruta de trata en Uruguay desde República Dominicana. Una ruta utilizando a Uruguay como país de destino, pero también utilizando a Uruguay como país de tránsito para otros lugares. Eso ha hecho que haya llegado un contingente muy grande de mujeres migrantes, dominicanas, sin redes, muy aisladas, en situaciones de gran precariedad y evidentemente controladas y sometidas por esas redes de trata. Eso cambió, cambió para un servicio de atención que no estaba tan preparado para recibir migrantes en el sentido de una nueva cultura, ¿no? Hay que conocer, para poder atender y poder dar una respuesta de calidad, también es necesario poder meterte un poco en lo que es la cultura, en cómo vienen esas mujeres, de qué situación, de qué contexto. Ahí yo creo que hubo que hacer un, este, como un refresh, por decirlo de alguna manera, de las personas que estaban brindando esas respuestas. Pero además de eso, el servicio de atención, por ejemplo, se vio totalmente superpoblado, porque en Uruguay hay casos, por supuesto que los hay, pero la detección es más difícil, están más escondidos. En cambio, estas migraciones son muy numerosas. En los últimos tiempos también empiezan a llegar mujeres de otros países centroamericanos, como es el caso de Cuba, también desde Venezuela, y, bueno, y algunas otras mujeres en menor medida de Latinoamérica, peruanas, ecuatorianas, de Paraguay, de Argentina, de Brasil. Pero bueno, yo creo que, que estas nuevas corrientes migratorias generan un montón de cosas muy positivas, pero también estos desafíos de poder detectar aquellas migrantes que llegan atrapadas en estos círculos de explotación. Sin embargo, más allá de lo grave de la problemática, o que se ha ido complejizando en vínculo con esta nueva ola migratoria en Uruguay, las condenas judiciales por trata en nuestro país son muy escasas, han sido históricamente muy escasas. ¿Cuáles han sido, ahora que ya también nos empezamos a meter con la norma nueva, con la nueva ley, pero por qué hasta la aprobación de esta ley, que recién sale del horno, era tan difícil que la justicia condenase por el delito de trata sexual? Bueno, yo creo que hay varios aspectos. Uno de los aspectos tiene que ver con, primero, la dificultad de visualizar este problema. No siempre las mujeres que, por ejemplo, cuando se hacía una redada por drogas y se encontraban mujeres, o en los prostíbulos se encontraban mujeres, no siempre se las identificaban como víctimas. Muchas veces, en los casos de que se perseguían a las redes de narcotráfico, se encontraban mujeres y esas mujeres terminaban pagando penas de prisión por mulas. Y en realidad eran víctimas de trata, que además la red las utilizaba para pasar la droga, era como un negocio perfecto. Entonces, eso quedaba invisibilizado. Ahí no aparecía el tema de la trata. También, otro de los factores es que, para que no hay una cultura de investigación proactiva, de que sea, por lo menos en este tema, en el tema de trata. Sabemos que en el tema de narcotráfico sí. Cuando digo investigación proactiva, digo investigaciones encubiertas, seguimientos, el llegar a poder procesar sin necesidad de tener a la víctima como objeto de prueba. O sea, que la víctima tenga que denunciar. Es muy difícil que las víctimas denuncien, porque hay mucho miedo, porque no estás denunciando a una persona. Estás denunciando a una red que es poderosa, que tiene dinero, que maneja armas, que maneja drogas, que se maneja en un mundo, el mundo en donde todo puede pasar, del sicariato, de las amenazas. O sea, estamos hablando de que si pretendemos esperar que las víctimas denuncien, entonces vamos a tener muy bajas denuncias. Ahora, lo que hay que hacer, y esta ley lo propone, es estas investigaciones proactivas. Pero para eso hay que priorizar el problema, hay que dotar a los equipos de investigación de tecnología y de recursos humanos adecuados en cantidad y calidad, y formarlos y especializarlos. O sea, a nosotros nos consta que la policía tiene una muy buena preparación para estos temas, pero que no siempre tiene la cantidad suficiente de recursos humanos para desplegar investigaciones que llevan tiempo. Porque, bueno, estamos hablando de cuestiones delictivas, de redes que tienen poderío, ¿no? Poderío para cubrir, poderío para armar en un lugar, y cuando se ven medios descubiertos, desarmar e irse para otros lados. Entonces, bueno, es por ahí, me parece, esta explicación de por qué hay tan bajo nivel de... o al revés, un alto nivel de impunidad en estos temas, ¿no? Hablando de eso también, de la nueva ley, se crean nuevas figuras penales, ¿verdad? La esclavitud sexual, la prostitución forzada, la apropiación de niños, niñas y adolescentes para la adopción. ¿Crear estas nuevas figuras penales, es efectivo para desestimular el delito? Yo creo que el delito no se desestimula con una ley o con una figura penal. Creo que en eso hay una suerte de consenso, que no esperamos que una ley o que una figura penal termine con esos delitos. Sí me parece que es muy importante para un país que esté claramente establecido y delimitado que esas conductas son delictivas y que además implican la trata y la explotación de las personas. Esto me parece clave porque durante mucho tiempo se invisibilizó este tema, se hablaba de que las mujeres consentían, de que en realidad ellas querían ir a Milán porque querían hacerlo y que entonces todos esos atropellos y esas vulneraciones a los derechos humanos y esas situaciones de sometimiento quedaban fuera de poder mirarse y de poder catalogarse como delito. Lo mismo este caso de la venta de niños, o si no es la venta es como este intercambio de niños para la adopción que durante un tiempo parecía que era algo, una práctica habitual, conseguir un bebé, a ver quién me puede conseguir uno, ¿no? Entonces a mí me parece que es muy importante para un país y muy importante para empezar a combatir la impunidad. Además de eso, obviamente hay que instrumentar otra serie de medidas en distintos niveles para poder terminar con esos delitos o bajar los índices desde la prevención, con las propias víctimas y desde el trabajo, obviamente, en los factores estructurales que provocan estas situaciones. Vamos un poquito también a profundizar en lo que fue el debate parlamentario de esta norma que seguramente seguiste con particular atención. Hubo algunos argumentos, sobre todo desde el lado de la oposición, que no acompañaron el voto del articulado de la norma que llamaron la atención y sobre los cuales queríamos que nos dieras tu opinión. Por ejemplo, el diputado Amarilla del Partido Nacional dijo que esta ley, así como estaba redactada discriminaba a los hombres, digamos. Decía que cualquier hombre podía ser como pasible de ser imputado de un delito por una redacción así como amplia, como la que daba esta norma al delito de trata. Y bueno, un poco más allá de que nos opinaras sobre este comentario que hacía Amarilla, ¿cuál es la relación que vos ves, en un nivel más conceptual, también como integrante del movimiento feminista, entre la desigualdad de género y la trata de personas? ¿Es un delito que, si se quiere, es directamente consecuencia del patriarcado, de la desigualdad de género? Varias cosas. Respecto a esos comentarios que hemos escuchado muchos, incluso hemos escuchado otros comentarios como que se habilita que las personas migrantes puedan interrumpir sus embarazos cuando estos son productos de situaciones de violencia sexual, hemos escuchado la idea de que ahora el Uruguay se va a convertir en un polo de turismo abortivo. Si querés empezar por ahí, a ver, ¿nos vamos a convertir en un polo de turismo abortivo? Ah, ahí está. La verdad que quienes piensan eso están viviendo otra realidad, que nada tiene que ver con la realidad de las personas, especialmente las mujeres que viven situaciones de explotación y trata. Entonces, creo que antes de hablar y opinar, lo primero que hay que hacer es poner un poco los pies en el barro y entender y ver qué es lo que vive una mujer, ¿no? De qué estamos hablando cuando hablamos de la trata de personas. Entonces, ya me parece que ese argumento, además de ser descabellado, una idea totalmente descabellada, de alguna manera yo creo que es un argumento terrorista, que lo que busca es, con esto de la cuestión del aborto, que hay muchísimas posturas y que todas las posturas son respetables, pero de alguna manera busca decir, esta ley es una ley que es extrema, ¿no? Que está buscando cuestiones. Y en realidad lo que esta ley intenta es proteger a las mujeres, a todas las personas, porque es una ley para la trata, ¿no? De personas en general. Pero en estos casos a las mujeres en particular, de unos efectos y de unos daños que son tremendos, porque tras el sometimiento, las violaciones, la prostitución forzada, todavía no poder interrumpir un embarazo, que es producto de esas situaciones de sometimiento, es la tortura institucionalizada. Eso por un lado. Por otro lado, las personas que dicen que esta ley es injusta con respecto a los varones. Claro, desde una mirada machista, en donde no se reconoce que vivimos en una sociedad donde existe una desigualdad de género enorme, donde hay una discriminación de las mujeres muy importante, claro, si vos querés negar la realidad, tenés ese tipo de intervenciones, y decís que se viola el principio de igualdad, y que estas leyes empoderan a las mujeres por demás, bueno, en realidad eso tiene que ver con una puja ideológica. Ahora, nosotras con estas leyes estamos pujando por una sociedad en igualdad, por una sociedad en que las mujeres no tengamos que ser asesinadas por ser mujeres, no seamos violadas por ser mujeres, por una sociedad en que varones y mujeres podamos crecer libres de estereotipos de género. Una mujer que tenga capacidad de autonomía y de decisión y de manejar su vida. Evidentemente, hay mucha gente en nuestro país que no está de acuerdo con eso, claro, no es políticamente correcto decirlo, entonces se empiezan a buscar caminos paralelos, y los caminos paralelos son estos, invocando que son leyes que las mujeres inventan, que presionan, que son sancionadas al golpe del grito, cuando en realidad estos problemas son milenarios, y cuando en realidad las mujeres venimos hace muchísimos años exigiendo que los derechos de las mujeres se reconozcan. Entonces, bueno, creo que tiene que ver con eso, con una contienda más bien ideológica de quienes luchamos por una sociedad en igualdad y justa para mujeres y varones, y quienes quieren mantener el poder y los privilegios masculinos. Saliendo un poco del debate de la norma y volviendo a lo que fue tu investigación, Andrea, ¿en sí? ¿Vos qué encontraste acerca de los servicios que trabajan con esta situación de trata? ¿Cuál es un poco, como si nos podés decir sintéticamente, la institucionalidad que está metida en esto? ¿Qué rol juegan Estado, sociedad civil? Que como, me imagino, como en un modelo un poco como de cogestión de esta política. ¿Y cuál es tu evaluación, en definitiva, de cómo está funcionando? Si nos podés decir brevemente sobre eso. Bien, yo elegí poder hacer una reflexión sobre el servicio de atención que desde la organización social en donde trabajo estamos ejecutando. Elegí específicamente hacerlo porque me parece que es importante que uno pueda también tener instancias para evaluar y mirar lo que uno hace. Esto que nosotros hacemos desde la Asociación Civil El Paso, que es el servicio de atención, es en cogestión con el Instituto Nacional de las Mujeres. La política pública, la rectoría de la política pública la tiene el Instituto de las Mujeres, hace un convenio con nuestra asociación civil y empezamos a generar este servicio de atención. Lo que yo pude analizar es que el servicio de atención tiene una serie de fortalezas interesantes que tienen que ver con el posicionamiento, la mirada, la forma de entender el tema, el poder aplicar los principios rectores o los estándares internacionales en estos temas de la mejor forma posible. Y tiene algunas debilidades en relación a la capacidad de atención. Es limitada, no es una atención a nivel nacional. También es limitado el nivel de intervención que ese servicio puede tener. se requeriría para esta problemática, y sobre todo para mujeres migrantes que llevan muy solas, muy aisladas, una atención mucho más amplia, que pudiera brindarse en una carga horaria mayor, que permitiera a las mujeres participar más, estar más contenidas. O sea, el servicio tiene sus fortalezas, pero también tiene sus debilidades, y de alguna manera en este trabajo yo hice un intento de generar algunas recomendaciones de política pública, de mejorar la respuesta que se está brindando. Y en términos generales, bueno, y mujeres hace una apuesta a poder trabajar en un tema que hace pocos años se empieza a poner sobre la mesa. O sea que también, de alguna manera, hay mujeres que están promoviendo y colaborando a que este tema sea mirado por el resto de las políticas públicas. Bueno, cambiando un poquito de tema, también te queríamos preguntar por la modificación de la ley de trabajo sexual, para la cual se está juntando firmas en este momento. ¿Qué se propone? Bueno, nosotros como Asociación Civil El Paso, a mí me gusta también como contarles un poco el contexto, tenemos una postura en donde somos críticas respecto de la idea del trabajo sexual como un trabajo. Tenemos una postura un poco más abolicionista, entendiendo que el trabajo sexual en realidad es una expresión también de una institución patriarcal que coloca a las mujeres como mercancía. Pero también, haciendo una lectura de contexto y entendiendo y mirando la situación especialmente de las mujeres trabajadoras sexuales, pero también de los varones y de las personas trans, entendemos que es necesario hoy tener una estrategia para empoderar y para generar mayores protecciones. Porque lo que hoy está pasando con el trabajo sexual en Uruguay es realmente una situación paupérrima. Las condiciones laborales de las personas que están en ese sector, si podríamos llamarlo de alguna manera, son infrahumanas. Entonces, como Asociación Civil decidimos apoyar el proceso de reformulación de una norma que en su momento fue importante porque fue un primer puntapié para trabajar en este tema, pero que hoy requiere de otras cosas. Hoy requiere, y en ese sentido estamos acompañando y estamos empujando para que podamos tener una ley de trabajo sexual que genere mucha más protección. ¿En qué sentido? A ver. Que ya el Ministerio del Interior no sea el que tenga que generar los controles, que esto esté en la órbita del Ministerio de Trabajo. Entonces, cambiar radicalmente esta idea, ¿no? Esto siempre estuvo muy vinculado al orden público, a la seguridad, a las zonas rojas, a la policía controlando. Bueno, si esto es un trabajo, en realidad lo que tenemos que pensar es que sea el Ministerio de Trabajo el que, como en todos los sectores laborales, sea el que ejerza los controles. Otro de los aspectos tiene que ver con poder transformar esta idea sanitarista de la ley actual y poder transformarla a una idea de promoción de la salud sexual y reproductiva de las personas que están en el trabajo sexual. Digamos, trascender la idea del control sobre la trabajadora sexual, que es un control más bien para, como para decirlo mal y pronto, para que no contagie de nada al cliente, que es como más bien un control para proteger al hombre que hace consumo de su trabajo sexual, por una visión más de la salud integral de esa mujer. Exactamente. Eso es clave, es un eje, porque nos tenemos que posicionar desde la mirada de los derechos humanos. O sea, esta ley tiene que partir de los derechos humanos de quien de esa trabajadora, que está en una situación, además, en un trabajo de alto riesgo, en un trabajo que produce muchos impactos en la salud, en ese sentido el alto riesgo, y también alto riesgo de sufrir diferentes formas de violencia por los ámbitos en los que se da y porque la prostitución tiene, digamos, ciertas connotaciones también desde lo cultural que muchas veces promueven, ¿no?, a esta cuestión del sometimiento, de reducir a la persona a una mercancía que yo puedo hacer con ella lo que quiera. Entonces, creo que esta mirada tiene que poder cambiar radicalmente y las mujeres o los varones o las personas trans que estén ejerciendo el trabajo sexual tienen que poder tener toda la protección. A su vez, pensamos que también tienen que haber causales jubilatorias distintas en donde una persona se pueda jubilar más joven por el desgaste que implica el trabajo sexual, que además pueda tener algunos distintos tipos de seguridad social que puedan aportar, que puedan tener si tienen un accidente laboral, si tienen cualquier situación que puedan estar cubiertas. O sea, ganar en derechos y poder empezar a, de alguna forma, ordenar y llegar a las situaciones de mujeres que realmente uno empieza a conocer las realidades y ves mujeres que están en situaciones de enorme, no es carencia, sino que es como un deterioro, ¿no?, muy grande de su vida, de su situación, y nadie se hace cargo de eso, ¿no? Y además, socialmente hay una estigmatización muy importante. Entonces también hay que trabajar en eso, ¿no?, en poder trabajar también socialmente con el tema del estigma de las mujeres y generar para eso, o de los varones, un empoderamiento muy importante, colectivo de trabajadores y trabajadoras sexuales, para que también puedan ellos mismos defender sus derechos y reclamar lo necesario. Hasta en eso, el trabajar en ese sector lo hace muy difícil, ¿no? Es muy difícil la asociación, la colectivización, el poder generar estrategias comunes, porque, bueno, es un trabajo también donde hay una dependencia muy grande, ¿no? Así que por ahí sería la cosa. Como para ir cerrando igual, para dar un paso más en este debate que es bien interesante y que, bueno, está claro que para el movimiento feminista y los feminismos contemporáneos es una discusión que es central. Las pasadas jornadas de debate feminista que se vivieron aquí en Montevideo la semana pasada también fue un punto que apareció en muchas mesas, en muchas de las charlas, que es esta discusión entre las posiciones más regulacionistas del trabajo sexual y las posiciones más abolicionistas. Vos decías hace unos momentos que tenías como una posición mucho más de, bueno, de que el trabajo sexual de por sí generaba, bueno, colocar a las mujeres como mercancía, etc. Pero ¿cómo se lidia un poco con esa contradicción de realmente creer, tener la profunda convicción de que el trabajo sexual debería ser abolido como práctica o debería ser prohibida como práctica de nuestra sociedad? Pero bueno, pero ir por el camino de, si se quiere, intentar, entre comillas, normalizar o dignificar una tarea que, digamos, sé que es un debate profundo y complicado, pero un poco me sorprende como poder estar con las dos posiciones a la vez, ¿no? ¿Cómo lidias con eso? Sí, yo creo que lo hemos reflexionado mucho con un colectivo de compañeras de la Asociación Civil y decidimos caminar en la contradicción, decidimos ese camino, porque consideramos que coyunturalmente hoy plantearnos que queremos ir hacia un Uruguay sin trabajo sexual y que queremos ir hacia el abolicionismo, realmente es dar la espalda a la realidad de hoy, aquí y en la hora, de las trabajadoras y los trabajadores sexuales. Y que de alguna forma hay un poquito de hipocresía entre el idealismo, ¿no? Bueno, yo pienso esto, sí, yo pienso también en un mundo sin pobreza, pero no por ello dejo de consumir y me voy a vivir a un bosque porque quiero luchar contra el capitalismo, ¿no? Entonces me parece que es eso, es caminar en la contradicción, en algo que además se nos ha planteado como contradictorio también, porque los debates se han puesto tan polarizados que pareciera que estás a favor o en contra, ¿no? Y en realidad, en mi fuero íntimo yo entiendo que esto debería abolirse y que tenemos que trabajar en el desestimar el pago por sexo, ¿no? Como una práctica, como una práctica que es fuertemente patriarcal y machista y además es muy mercantil. Pero por otro lado, entiendo que es necesario mirar la realidad de hoy, de las trabajadoras sexuales y las que vendrán, para generar otro fortalecimiento y para que la situación de vida de ellas pueda salir por lo menos de esa situación tan sumergida en la que están, porque convengamos que tampoco nos imaginamos una ley que les cambie radicalmente su situación, ¿no? Porque sabemos que eso no es así, porque además hay otros factores que tienen que ver con las cuestiones estructurales. Entonces, en lo personal, decidimos tomar por este camino de la contradicción, andar por ese camino, trabajar codo a codo con las compañeras trabajadoras sexuales y los compañeros trabajadores sexuales, e ir buscando creativamente también otras maneras de poder también incursionar estos otros caminos de más largo aliento, ¿no? De caminar hacia esa utopía. No estamos en un momento como país para pensar en una solución como la de Suecia. Estamos lejos, a miles y miles de kilómetros. Si pretendemos eso, en este país subdesarrollado y con los niveles de desigualdad que tiene, nos vamos a convertir en Argentina, que es abolicionista de palabras, pero que después la explotación y la prostitución están a la orden del día, además en condiciones 500 veces peor que la nuestra, ¿no? Entonces, es un poco eso, la reflexión de hoy. Quizás en un par de años estemos reflexionando otra cosa. Andrea, siempre es un gusto conversar contigo y te agradecemos mucho este tiempo que compartiste con nosotros aquí en la radio de la universidad. Para mí ha sido un placer realmente este rato, así que, bueno, a las órdenes para cualquier otro momento. Abrazo grande. Te digo la otra en las redes. Búscanos en Facebook y Twitter. ¡Suscríbete al canal!